1... ¡Eh... ¿Que ve que he visto? Ahí está a su lado. Y a la portería campeando entre el juego. 3... ¡RES! 1... ¡AAAAA! ¡Eeeeh! ¡Bien parva! 1... ¡Bien parva! ¡A la menos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! Este equipo, importante a los juguetes a los juguetes ¡Qué rica! ¡La siguiente! ¡La siguiente!